Hola tías, buenos días y bienvenidas un domingo más a vuestro canal. Es sábado 11 de la mañana y empiezo a abrir el canal, el vlog hoy, o sea, ¿no tengo perdón de Dios? No, no lo tengo. Pero el tema es que yo ya estaría trabajando a las 3 de la tarde, fui a recoger Alonso, vine a casa, preparé una merienda, preparé bañador, preparé tal, porque teníamos las fiestas del cole de Alonso. Y estuvimos toda la tarde, toda la tarde en las fiestas. Llegamos a casa, nos le duché porque, bueno, bañaba con mierda, porque claro, estuvieron todas las mañanas con hinchables, juegos tradicionales, fiesta de la espuma, pintacaras, bueno, 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 la verdad es que hicieron un pedazo de fiestón increíble. Y entonces, claro, cuando quise llegar ya, cenas, tal, cual, no sé qué, no me dio tiempo a mucho más. Y hoy me he despertado a las 10 y cuarto de la mañana, pero mirad qué ojera me gasto. He estado despierta de 2 a 5. O sea, me quedé dormida como en torno a las 12 y media, me he despertado sobre las 2 y he estado despierta hasta las 5. Y nos vamos a comprar a Alonso algo por lo que le trajo el ratón Pérez. El ratón Pérez Alonso le trajo dinerito. ¡Ay, claro! Que es que a vosotros no os he contado el tema ratón Pérez de Alonso. ¡Ay, mi madre! Pues voy a maquillarme y mientras me maquillo os lo voy a contar. Es un método muy curioso el tuyo para hacer la cama. Vamos a ver cómo estás de guapo. Con los dientes que te quita el ratón Pérez, a ver. Abre boca. Es guapésimo esta. Venga, a hacer la camita. Cuidado, no caigas hacia atrás, ¿vale, bombón? Por supuesto, mirad nuestra puerta del ratón Pérez. ¡Qué bonita es! Es de Amazon. Tiene su nombre. Sí, esto se pone aquí. Pero bueno, lo tenemos aquí ahora mismo porque... Por ahora no va a volver el ratón Pérez. Un tiempo. Aquí es monísima. A ver. Que ya me he dado la cara y os voy a contar. ¡Voy! Voy a ayudar a la cama. Es que no sé, no sé qué os conté, pero bueno. Os cuento. Ahora no solo teníamos la revisión de los cinco años del dentista. Y dije, bueno, pues lo hago para junio. Porque en junio, como no hay golpura tarde, como que voy yo con más tiempo, más ligera de tiempo, ¿vale? Y entonces, de repente, justo antes de tal, me dice el ancho que... Empecé a decir a Alonso, ay, es que me está saliendo un diente de sarboi, un diente de sarboi, no sé qué... Me va a ser un diente de sarboi. ¿Todo bien, Alonso? ¿Todo bien, Alonso? ¿Está? Y no lo digo es mucha importancia porque Alonso es muy imaginativo y tiene mucha... Tiene 20 cosas y tiene un amigo que es un dinosaurio que vive en el portal de casa. Y bueno, pues eso, que es un niño imaginativo de por sí, entonces tampoco le vamos a ir como una importancia a las cosas enormes. Entonces, de repente, pues vimos que sí, que efectivamente le está dando un diente detrás de los incisivos. Así que el martes, cuando fuimos a la revisión, nos dijo el dentista. Hay que quitarle los números uno, que son los dos dientes incisivos aquí delante, pero ya. Ya me dio un disgusto. Porque es anestesia, todo, 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 absolutamente todo. Bueno, y entonces, el miércoles por la tarde, se lo que tal, yo lloré todo lo más grande el martes porque me daba mucha pena, porque era dolor, porque... Y nuevamente se enfrentó a ello con una madurez impresionante. Pero impresionante. Le dice, te voy a explicar lo que le vamos a hacer. Y le dice, ya me lo ha explicado mamá. Y efectivamente, yo se lo explico absolutamente todo. Porque creo que es mejor que sepa lo que se enfrenta a llegar allí. Y le expliqué que le iban a echar un spray, que era muy frío, luego que le iban a pinchar, que le iba a doler durante cinco, que íbamos a contar uno, dos, y ahí ya iba a dejar de doler. Y que luego le iban a quitar los dientes y que iba a sangrar y todo. Y sí que iba a ir nerviosillo, pero entró, le dijo, te lo voy a explicar. Y dice, ya sé, ya me lo ha explicado mamá. Y entonces, cuando llegó el momento pinchazo, le dice, está bueno, cuando tú estás preparado, me lo dices. Entonces, entonces, cogió, quedó así, me lo voy a ir. Ahora. Y le taparon los ojos, le pinchó, bueno. Mira, le pincharon dos veces aquí abajo y una aquí atrás. Que esa duele, que esa duele. Pero me lloró súper bien, salió muy contento. Increíble, increíble. La dentista me dijo, enhorabuena por el hijo que tiene. Dice, porque con la edad que tiene, súper maduro. Dice, una gestión y tal. Por un lado, me encanta que mi hijo sea así, que sepa gestionar estas cosas y tal. Y por otro lado, me da mucha pena. Porque creo que parte de esta gestión es por todas las averías que ha acabado haciéndole a lo largo de su... Porquitas, corta vida. Ha tenido tantas cosas. Tantas cosas que le han hecho. Que claro, es que dices, pobrecillo, es que tiene callo. Y entonces, ¿qué pasó? Pues que el ratón Pérez le dejó dinero. Y entonces dice que se iba a comprar algo con el dinero del ratón Pérez. Pero él ha metido el dinero en la hucha. Dice, bueno mamá, pues llevas tu dinerito. Digo, este tío es de un morro que se lo pisa. Lo pasamos muy mal. Yo especialmente, porque cuando le metí en la cama al mártir, lloré, lloré, lloré. Y, bueno, muy mal, muy mal, muy mal, muy mal. Porque es una anestesia, es un pinchazo, es sangrante, no sé qué. Bueno, pues es invasivo al final. Y digo, pues es que le tiene que pasar todo al mío. Es que le han hecho... O sea, yo creo que a lo largo de su vida le han hecho ya como siete ecografías a Alonso. Es verdad que lo peor que le hicieron fue al tema neuronal con tres meses. Eso fue horrible. Pero es increíble cómo con cinco años él gestiona, autocontrola, coge aire y gestiona en el momento del dolor. Se enfrenta a todo. Ya os lo digo que me dijo la dentista, enhorabuena. Porque tiene un niño increíble. Cómo gestiona, con qué madurez, cómo se enfrenta a las cosas. Él sabía lo que iba. Dice también, gracias por el trabajo. Porque es un muy buen trabajo decirlo. Yo soy de las partidarias que hay que decirles la verdad. Hay gente que considera que no. Lógicamente, cada uno es como es. Pero luego es que cada niño es como es. Que es que seas otra. Hay niños que, por mucho que le expliques, no van a poder gestionarlo. Y hay dos niños que sí. Yo soy partidaria de decirles la verdad. Porque si no va a llegar el día en el que les vaya a decir algo y me va a decir. Buah, mentira. Porque cuando fuimos al dentista me dijiste no sé qué y luego me hicieron no sé cuánto. Pues claro, lógico. Yo nunca les he mentido. Siempre he dicho la verdad. A lo que íbamos, a lo que se enfrentaba y todas esas cosas. Pues, ¿qué vamos a hacer ahora? Pues irnos a comprarse luego a una tienda de juguetes por lo que le trajo el dinerito que le trajo el ratón. Pero vamos a ver. Que lo voy a pagar. Yo el dinerito va a quedar en la ucha. Pero a menudo un morro que se gasta mi amigo. Sí que le voy a decir. Oye, digo al oso, luego este dinerito de la ucha hay que cogerlo para pagar esto. Porque tenga la sensación de pagar sus cosas y tal. Pero bueno, está ahí haciendo la cama. Bueno, y yo haciendo el gambero con su padre. Nos vamos a ir a comprar eso. Y no, no teníamos ningún plan así mayor este fin de semana. La verdad, no habíamos hecho nada. Decir, vamos a hacer esto. No, no, no tenemos ningún plan cerrado. Ya iremos viendo. Aparte de hacer cositas en casa que tenemos pendientes. No tenemos nada así cerrado. A mí me quiero pasar por Lefty's en Río Shopping. Que han abierto un Lefty's gigante. Ya sabéis que a mí me pasa. Yo las camisetas básicas y eso. Me compro bastantes cosas en Lefty's. Pero que luego en tienda nunca encuentro. Pero como han abierto una gigante. Un gigante. Ahora os la voy a enseñar. He dicho, pues me quiero pasar. Porque vi unos... Una bolsa de Sonic. Que se supone que tiene escalón. Se les regalaron unos patines. Pero no llevan bolsa. Y entonces la idea era ir a De Caldón a comprarla. Pues esta es esa que me ha parecido súper poca. Y que es de Sonic, ¿no? Se le encanta. Y tiene como agujeros para la tierra. Que se supone que también vale para juguetes de playa. Que también, a lo mejor, le cojo la bolsa de patines en De Caldón. Y esta se la voy a coger como bolsa de playa. Porque no tiene. Porque lo metíamos en una bolsa de scalpers. Y es muy chiquitita. Entonces, a lo mejor cogemos eso para meter los juguetes de la playa. Y entonces quiero pasarme a verla. Y cogérsela, si no. Y vamos a comprarle a Oscar también unas... ¿Cómo es lo que te vamos a coger? Que se me ha olvidado. Unas candirijeras. O unas crocs. O unas crocs. Vamos, porque necesita unas chanclas. Porque la semana que viene nos vamos de excursión. Al lago de Sanabria. Y entonces... Tiene las hawaianas de Dero. Entonces vamos a cogerle una un poco más cerrada. Para ir a... Para ir el sábado a eso. Porque yo no me pienso meter en el agua. Partiendo de la base que es súper fría. Pero yo no soy muy de bañarme. Ni en playa, ni en piscinas. Ni nada de eso. No soy yo más bien de ducha directamente. Porque la playa pues... Como que tengo la sensación de luego estar banchada. Uy, me he pasado. Por el colorito. Y... Y... No, no, no. Y luego, como es un tema maniático. Me moja el pelo. Pues se me moja el pelo. ¿A que sí, Karin? Es que se me moja el pelo. Es por verano. Soy muy maniática. Y no soy muy yo de bañarme. Biscinas, playas y esos. No. Y encima, esta es fría. Fría el agua. Ya me han avisado. Prepárate. Está fríísimo. Y yo no me tengo que preparar nada. Porque yo no me pienso meter en el agua. Los niños no van a salir del agua. Pero ahí ahora me pienso meter en el agua. Espérate. No le lleve a Alonso el traje de neopreno directamente. Para que no se quede... Por si está muy fría. Que tiene el traje de neopreno de natación. Y a lo mejor es buena idea, ¿eh, Oscar? ¿Qué te parece? Bueno. No lo veo, pero bueno. ¿No lo ves? Mejor bañador. No lo ves, pero es que si hace frío... No sé. Ya veremos. Y esa es la... No tenemos mucho más plan. Hoy no teníamos ningún plan, ¿verdad? No, no, no. ¿Verdad? ¿Verdad? Hoy no tenemos ningún plan especial. Fijaos. Ya veremos qué surge. ¿Qué surge? Si hiciera bueno, podíamos ir a practicar un poco con la bici. Si no llueve. Sí, porque es que daban lluvias, pero... O sea, hace bueno. No como ayer. Ayer pasamos un calor en las fiestas del cole. O sea, eso es amor de madre. A todo el sol ahí haciendo... Horrible. Un calor. Ellos no, porque claro, estaban en el agua. Pero nosotros pasamos un calor que casi que mejor que hiciera. Bueno, pero no hacía falta que hiciera tantísimo calor. Es que calor, calor. Eran 35 grados ayer. Y hoy daban máximas de 23. Qué lástima, ¿eh? Ha cambiado mucho la cosa. Así que nada. Pero bueno, ahora no se lo pienso por el pantalón corto. Porque hace malo, ¿eh? Hace bueno. Alonso está obsesionado con escribir y leer. O sea, tiene como una obsesión alucinante. Y es que tiene una profe que les fomenta el aprendizaje. Os lo juro, ¿eh? O sea, estoy convencida. Tiene una profe que es un ángel de la vida. Es luz total. Yo la adoro. Y Alonso la adoro. Y bueno, la tiene hasta este año. Yo me la llevaba, me la traía a casa. De hecho, mi hijo ha dicho que... Mamá, cuando... Papá, tú estés trabajando y yo ya no tengo colegio. ¿Me puedo ir a casa de Nea? Yo... Pues es que Nea tendrá ganas. Ya digo, pues de vacaciones. Que sí, que no pasa nada. Y encima le ha dicho Nea. Por supuesto. Pero es que no solo Nea. Que se ha dicho su pareja. Le ha dicho también. Que sí, Alonso. Claro. Se lo ha dicho. Se lo ha dicho. A su pareja. Su novio le ha dicho. ¿Le puedo ir a tu casa? Le he dicho, claro. Y tengo piscina. Pues yo justo ya lo me voy a. Bueno, pues gente que hace su trabajo con devoción. Se nota mucho. Con ganas y esas cosas. Y la verdad es que es una persona muy especial. O sea, de estas personas que me encuentras por la vida. Que dices, es que tiene ángel. Tiene sasasú. Tiene algo. Pues es de esas personas. Vamos a ver si consigo que el flequillo hoy se me flije un poco. Tengo los rieles abiertos. Lo hice en mi nariz. Entonces estamos con ejército. A ver, lo que os decía. La abuela está obsesionada con escribir y leer. Y entonces tiene algunos juegos con letras. Para que vaya él formando las letras. Luego me pongo con él a leer por sílabas. Que ya él silabea y junta las sílabas. Claro, es más fácil cuando la consonante va adelante. Pero bueno, como él quiere, pues yo poquito a poco le voy a echar una mano. Le hemos cogido unos libros que nos han recomendado. Pues esas cosas. Otros que me ha pasado a mi hermana, que es profesora de educación infantil. Bueno, y de primaria. Y entonces, pues ahí estamos. Pero es tírmelo. Alonso, hay mucha gente hoy aquí. Hermano, qué guapo estás, a ver. ¡Salud! No sé qué regalan hoy. Mira qué guapo estás sin dientes. No sé qué están regalando hoy aquí en Ríos Sopi. Voy a ver si me entero porque está petao. Pero como si fuera, pues no sé, campaña de Navidad, campaña de rebajas. O sea, exagerado, ¿eh? Una pasada. Decíamos Oscar y yo que será porque va a llover. No sé, una locura, todo esto. No sé, una locura, todo esto. Descafeinado por favor Está abajo Descafeinado por favor 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 pones las cosas y como en el decaldón te marcan todo y entonces yo, Alonso, que estaba tocando y digo, Alonso, por favor, no toques no sé qué, quito las perchas dónde van las perchas, voy a apagar y de repente digo, uh, me falta un producto el pijama no había pasado y entonces hay una opción que pone llamar a personal de tienda entonces yo pulso el personal de tienda y viene la simpática y me dice, a ver, ¿qué está pasando aquí? con un tono y digo pues lo que está pasando es que hay un producto que no me estás cobrando, pero si quieres me voy te hubiera pitado en la puerta, digo, lo que tú quieras, digo, pero estoy intentando y y ya, bueno, es que como me ha dice, a ver, es que como me ha salido un aviso de venir aquí, digo, hombre, claro tú me dirás, yo he puesto todos los productos, este no me pasa lo levanto, lo parto, lo levanto y esto no me pasa y pues nada, me lo llevo si no lo detecta, tampoco lo voy a detectar en la puerta si quieres me lo llevo que no, mujer ahora mismo te lo soluciono gracias por avisarme y bueno, bueno pero muy borde o sea, muy borde, muy borde muy borde que yo decía o sea, a ver mirad yo sé que la atención al público es durísima porque yo he trabajado de cara al público entonces igual que entiendo que hay gente muy desagradable os lo juro porque la hay hay gente que yo lo veo y digo que gente me ha desagradado o sea, igual que hay gente que va a una tienda ve una cosa de la percha y lo tira coño no puedes dejarlo en el mismo sitio o sea, que yo lo sé yo lo sé os lo prometo yo lo sé pero también hay gente como yo que somos personas educadas correctas no lo sé cómo decirte entonces si yo voy y te digo buenos días pues no sé contéstame buenos días yo qué sé yo qué sé otras personas a lo mejor me lo han dicho a ver oye, que no me pasa esto o que me lo han llevado yo qué sé pues igual que encuentras a gente muy desagradable pues yo me considero una persona educada y no te pido que me des un abrazo cuando me vaya de la tienda pero que me trates con o sea, que me hables normal tampoco te pido que me hables hola, qué tal, bienvenida tampoco pero que me trates con respeto o sea, normal un mínimo de buenas maneras no sé cómo deciros pues cuando he ido a descambiarlo cuando me he ido a descambiarlo había había una cola para descambiártela y entonces bueno, pues había una chica solo para todos los cambios y entonces bueno, pues hemos estado haciendo cola y tal y era muy agradable por lo que yo estaba viendo porque una chica estaba preguntando no, no te preocupes pues mira pues si lo quieres otra talla te lo consigo online te hago ya el pedido directamente aquí tal bueno, muy agradable una chavala pues me estaba pareciendo súper agradable ¿vale? y entonces cuando cuando me va a tocar a mí aparece la simpática de por la mañana y se pone en otra caja pues para ayudar porque es verdad que había mucha gente y digo vaya me ha tocado a la simpática digo era cuando yo iba por la mañana sería como la una y media a las dos y ella estaba allí y yo no sé si estaba de partido o tal no lo sé no me digáis porque no lo sé sí que creo que era como encargada de tienda o algo así porque estaban todos los membretes estaba a lo mejor estaba agobiada que yo no digo que no que a lo mejor tenía mucha gente y tal ha llegado y dice siguiente y yo y he entrado y he dicho buenas noches opinías que han merecido por favor ha dicho siguiente mirando para allá he dicho buenas noches no me ha contestado ha cogido el tag me la agrapao me la dejo así encima siguiente y he dicho esta señora es maleducada de por sí o sea es una persona maleducada de por sí le he dicho gracias buenas noches adiós y ha dicho mi hijo de cinco años mamá esta señora no ha dicho ni hola ni adiós digo no me habrá oído cariño porque porque yo a mi hijo le digo hijo entras en los sitios si dices hola si dices hola pide las cosas por favor gracias adiós esto es como un básico yo decía esta chica o sea pero bueno pues te tenía mal día la muchacha pero igual que os digo que yo entiendo que la cara del público es durísima porque yo lo he vivido también os digo que un hola un buenas noches un buenas tardes un gracias un adiós no se le niega aún a nadie entonces si tú te encuentras con una persona que te dice buenas noches y te dice buenas noches o sea es que es parte de tu trabajo saludar al cliente que tienes delante pues esta muchacha estaba muy enfadada hoy estaba no tenía buen día yo decía no sé si saldrá hoy porque no sé saldrá hoy pero le vendría bien un vinito o un cubatita o algo así para que por la semana yo decía cuando lo estén esperando en casa por la mañana el tono era agradable y por la tarde no era ni tono porque ni me ha dicho ni hola ni adiós ni nada o sea acogido el tique os lo juro me la dejo ahí encima siguiente no te creas que he dicho ya está o toma o loco te dicen otros sitios la devolución se hace igual que yo que sé o te lo encarga yo que sé otra o ya lo tienes gracias o yo que sé o hasta luego o adiós macho hace antes que había dicho siga levantar pásol y pásol pásol y pásol al oso se ha despertado a las 8 de la mañana normalmente levanto a las 7 y media digo a las 9 para para ir a natación se levanta a las 8 pero no salgo así que yo necesito un café antes de ir a por el café está desayunando con esta guisa voy a hacer un café de lo que se prepara Oscar y yo me pongo me voy a echar la mascarilla en el pelo y me he visto para irnos a la tacación y luego ir a votar muy importante eso ejercer nuestro derecho al voto a las que sufrí y sobre todo a las mujeres que no nos fue fácil está bueno cariño se tiene que poner cuidado no te bansas no te pones no te pones no te pones no te pones y y y Gracias por ver el video. 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 Hoy como toca mascarilla del pelo, mascarilla de la cara, mascarilla. Todas esas cosas que van a ir. Así que ya he repuesto, que no tenía. ¿Qué tintas me gasto? Todavía no me lavo el pelo. Bueno, bueno, bueno. Hemos estado haciendo una sobremesa, obviamente, viendo media película, porque una entera no nos da la vida, de la, ¿cómo se llama? La, 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 la... La niñera mágica. Súper bonita la peli. Recomendable, total, absurdamente. Y ahora, con las 6, voy a preparar la merienda a Alonso y al padre de la criatura, por hecho que también va a merendar lo mismo que la criatura. Y que es fresa. Yo voy a merendar un cafelito. Y os voy a preparar las fresas. O fijaos lo que os digo, una infusioncita. Entonces, ¿qué hemos estado haciendo? Limpieza en la habitación de Alonso. Porque nosotros... Yo siempre encuentro algo que hacer. Se ha puesto un nublao, nublao, nublao. Parece que va a llover. Venga, vamos a aprovecharlo. Y entonces nos hemos puesto a retirar juguetes, ropa, disfraces... Entonces, ahora Oscar está teniendo una lavadora. Y se van a ir un ratito, pero parece que no va a llover, con el coche teledirigido al parque. Y yo me voy a quedar a darme la ducha. Yo sola, a hacerme la mascarilla. Creo que me voy a arriesgar a echarme el autoconunciador, aunque quiero ir... Es así. Toda muy loco, ¿eh? O sea, un ratito para mí sola, por favor, señoras. Gracias, muy amable.